Nos conocimos en la ascensión del hombre de mimbre de Simkin. Me enamoré al instante. Hace tanto. Una bella simetría tras 20 años de prosperidad. No lo hagas, por favor. Podemos quemar algo o a alguien distinto. Tranquila, corazón. Me uniré a la tierra que nutre a los árboles y a la cebada. Mi cuerpo alimentará dioses y gusanos. E incluso a ti. No me voy a ningún lado. Y dentro de mucho, mucho tiempo, cuando seas vieja y estés arrugada como una manzana, volverás a verme. Padre, creí que estaría preparada. Es la hora. Esto es tuyo ahora. Aquí empieza tu viaje, Tebder. Ni espinas ni zarzas te desviarán de él. Y tú, Eivor, amigo de Gloucester Shire, has estado a la altura de tu reputación. No hay nada que te obligue a ello, pero te ruego que cuides de ellas. No disfruto del sufrimiento ajeno. Lo sabría si me hubieras dado la oportunidad de demostrarlo. Veinte largos años he sido vuestro regidor y mis cansados huesos ya están listos para... Hemos trabajado juntos, desbrozando campos, fermentando cerveza, celebrando nacimientos y muertes, creciendo y aprendiendo. El hombre de mimbre está listo, mi rey. El altar aguarda. El de la cosecha. Que las llamas traigan cosechas abundantes e inviernos cortos. Al final, ha tenido el final que tanto deseaba. Directo a las fauces de dioses hambrientos. Eivor, te concedo el honor. ¡Viva el rey de la cosecha! ¡Malditos paganos! 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 Padre nuestro, que estás en el cielo. Madre nuestra, que estás en la tierra. ¡Aceptad! ¡Aceptad esta ofrenda! Tomad mi carne y mis huesos y bendecid. ¡Aceptad! ¡Vendecid! Parece que el viento me lleva de vuelta a Randi. Debo darle la buena noticia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.